Ahora en el área de dirigente social tenemos a Luis de Ia. Invitamos ahora al compañero Luis de Ia, que suba acá al frente. Buenas tardes a todos y a todas. En realidad me han mandatado los compañeros de Unidos y Organizados que los represente en este momento tan particular, tan caro, no solo para Venezuela sino para toda la América Latina. En cambio yo es casi una falta de respeto. Están los Estela y las abuelas presentes sabiendo todo el reconocimiento y el cariño que le tiene todo el pueblo argentino. Yo en realidad quería decir dos o tres cosas que creo que son absolutamente vigentes. Una la dije en la Casa Patria Grande, en estas veladas ecuménicas de oración que hacíamos por la salud del comandante. Hay momentos en la vida de los hombres que se trascienden a sí mismos, que no mueren, que son eternos en el corazón de los pueblos, como Evita, como El Che, como San Martín, como Bolívar. Eso es Chávez. Hoy Chávez, como nuestro querido Néstor, vivirán para siempre en el corazón de nuestros pueblos porque se trascendieron a sí mismos, porque su ideario nos devolvió los sueños de emancipación y de liberación que tuvieron los padres fundadores. Hace unos días vino a mi programa un querido intelectual latinoamericano que fuera ministro de hidrocarburos de Evo Morales, que es Andrés Solerrada. Andrés Solerrada escribió un libro que en realidad tiene dos tomos, que lo presentó esta semana en Buenos Aires, que decía que la disyuntiva de hierro en América Latina sigue siendo la misma. O la doctrina Monroe, América para los norteamericanos, o los sueños libertarios y de unidad de San Martín y de Bolívar. De Bolívar y de San Martín. O es una cosa o es otra. Y esto ha intervenido con mucha fuerza durante 200 años en la América Latina. Hoy, queridos amigos, venimos a expresarles desde unidos y organizados nuestro profundo afecto por la revolución y el pueblo venezolano, por su ideario bolivariano. Pero también desde unidos y organizados venimos a decirles la suerte de ustedes, la suerte de ustedes es nuestra suerte. Lo que le hagan a ustedes nos lo hacen a nosotros. Y en realidad hoy, el águila imperial vuela atrasante amenazando de nuevo todo el continente. Por eso, unidad, 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 pero no una unidad vana ni abstracta. Unidad en las ideas, unidad en la organización, unidad en la resistencia, unidad en la lucha, unidad en la pelea, para que nunca más las oligarquías procoloniales y el imperio vuelvan a poner el sello que pusieron con el Plan Cóndor y el consenso de Washington en nuestra querida América Latina. Lo conocí a Chávez alguna vez porque él buscó conocerme después del matanzazo en los albores del año 2000. Tenía una secretaria, creo que se llamaba Daisy Rodríguez, que me fue a buscar a mi casa y le dijo al comandante que quiere conocerme. Y bueno, ahí nos conocimos y entablamos una amistad política, una relación que trascendió en los tiempos. Se me erizaba la piel. Acá Estela Galoni soltó una lágrima cuando lo escuchamos, cantar patria, decir patria. Esa patria que hoy tenemos y que nos había arrebatado el neoliberalismo conservador en los 90. Hoy tenemos patria. En todo el continente latinoamericano tenemos patria. Tenemos esperanza, tenemos futuro. Y cuando uno dice patria evoca a los grandes, a los héroes de Ayacucho, la última gesta libertadora que en realidad ¿qué era? era un ejército de combatientes con soldados de todas las nacionalidades latinoamericanas, de todas las identidades. Cuando decimos patria, queridos hermanos venezolanos, nos acordamos, por ejemplo, de los que hicieron el cruce de los Andes contra toda probabilidad, o los que hicieron el éxodo jujeño. Yo lo digo siempre, siempre creí que era un éxodo. No, son más de 60 los éxodos. Eso significaba envelenar el agua, quemar la casa, matar los animales, bajar del Alto Perú al Tucumán para no dejarle nada al enemigo. Esos que fundaron nuestras patrias son los que tenemos que rescatar hoy y nutrirnos de su memoria. Por eso voy a terminar diciendo algo que alguna vez en la revocatoria me tocó hablar antes de Chávez por esos atrevimientos que tenía la vida y qué iba a decir uno si todo el mundo estaba esperando que hablara el comandante. Y me acordé de dos cosas, del Gabo García Márquez en ese libro maravilloso que es el general en su laberinto que narra el último año y medio en la vida de Bolívar y que uno se lo lee de un saque porque ve a ese Bolívar traicionado por la oligarquía camino a Santa Marta y diciendo he arado en el mar. Hay que decirle, hoy más que nunca, nuestro comandante, somos dispuestos, estamos dispuestos, millones de latinoamericanos a dar la vida, a dar la vida por patria. Usted, querido comandante, y tantos otros no han arado en el mar, en absoluto. Hoy lo que hay es un mar de esperanza, un mar de futuro, un mar que nos quieren arrebatar. Y voy a terminar diciendo algo que no sé si exactamente lo dijo Evita o quién lo dijo, pero alguna vez se lo dije a Chávez y le encantó, me dio un abrazo, al otro día vino y lo dijo en los astilleros Río Santiago, acá en Buenos Aires. La patria dejará de ser colonia o la bandera, compañeros, flameará sobre sus ruinas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.